Sí, estoy bien, muy bien, fenomenal, muy bien. Bebe vino, ¿no? Mira, quizás después de cenar, tranquilamente, bueno, pues estaba pensando por organizar, básicamente, que podríamos ir a un café, sí, 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 un café, pero bueno, está cercano, está al lado, y podríamos ir a tomar un café, sí. ¿Sabes? Me encanta el dibujo, es como... Perdona, se me cruzan temas, salto de uno a otro. El dibujo es mi pasión, de siempre, de toda la vida, de toda la vida. O sea, era la idea de coger un papel y con cuatro trazos para dar un rostro, un bosque, un bosque. ¡Qué belleza! No, lo digo porque en casa tengo una carpeta donde guardo todos los dibujos, ¿no? Se ve la evolución y los tratos técnicas y cosos y, bueno, quizás, pues podrías venir. O sea, significaría la vida para mí, que pudieras ir a echarle un vistazo, sí, sí, muy, muy... No, no eres, no eres de dibujos. Ya, sí, bueno, claro, es que... Bebe vino, ¿no? El cine, el cine, el cine te tiene que gustar, o sea, el cine le gusta a todo el mundo. Sí, es que resulta que en casa tengo también un sistema con Dolby, o sea, un reproductor con su sistema Dolby de sonido. O sea, no sé lo que hace. O sea, claro, claro que sé lo que hace. O sea, es como que te potencia el Estados Unidos. No sabes, no sabes. O sea, naves espaciales, ¿vale? Tienes naves espaciales y es como... ¿Qué dices tú? ¿De dónde viene, no? O caballos, caballos. El trotar, que es como... Que me calle. Sí, ya.